Si, y si me invitai a Ricardo Arjona, cantando este mito, cualquiera A ti doy un, a ti ¿Cuál es el tema? A ti que estoy hablando, a ti, a ti el que no escucha A ti que con lo que te sobra me darías la luz Para encender los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien, no he perdido todo Y te estoy hablando, a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti que estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rencor barato Si nunca dije la verdad, fue porque la verdad siempre fue una mentira A ti que estoy hablando, a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te gustó el valor para pelear por tu rencor barato A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti que por despecho estás pensando todos los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada